Viene, a ver quién atacó, quién atacó Osorio, ataca Alejandro Osorio, le dije, estaban esperando que llegara Ataca Osorio en este momento, se viene Alejandro Osorio, GWR Cochimano, está saliendo con todo, Higuita se ha acomodado al frente, se mantiene Cristian Muñoz, toman el último giro, buscamos los últimos 400 metros. Últimos 500 metros, la carrera en un hilo, Higuita, pero ojo que Osorio arrancó muy fuerte y puede pasar de largo a Sosa. Viene Osorio, pasó de largo Osorio Chemo, se vino de largo Chemo Osorio. No me podía quedar esperando todo el día Osorio que atacara, no me lo podía quedar esperando, atacó en el momento preciso, vamos a ver si le alcanza para ganar el título. GWR Cochimano, Gabriel Jaime Aristizábal, ahí está, está saliendo Osorio, pero cuidado que se mueve Cristian, en Gambernal, se viene Osorio, comienza los últimos 300 metros de ascenso, se levanta sobre la máquina, es una exhalación, mira al cielo, el dance del reloj, a la izquierda, a la derecha, entra sobre la última curva, ganó, ganó, va a ser campeón nacional, Alejandro Osorio. Me le quito el sombrero, profesor Celis, no lo puede creer, se abraza con la gloria, se abraza con el triunfo, campeón nacional, tercer, segundo, Higuita, tercero, Egan. Alejandro Osorio, inmenso, grande, como esta plaza de Bolívar, brillante, extraordinario, póngale el adjetivo que quiera, dame garganta, que se acabe lo poco que queda, en este espectáculo que hemos visto, campeonato nacional, campeón, Alejandro Osorio, medalla de oro, medalla de plata para Higuita y medalla de bronce para Egan Bernal. Hoy nos visita un ciclista que lleva la camiseta, la de campeón nacional, pues fue el primero en la meta, a él le dicen el pony, por la fin de campeón, por ser un ciclista grande debería ser percherón. Estuvo buena, estuvo buena. Muy buena trova, muy buena trova, Elkin, don Carlos Julio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué ha hecho? Señor director, un cordial saludo, un respetuoso saludo para el campeón nacional, para usted, Alejandro, siendo que está ahí con su familia, un saludo muy respetuoso a mí, para toda la familia, para toda la familia de su equipo, para mi querido amigo y papá Danelkin, el taller de Amalfi, Nelson y todos los contertulios. Ah, ya veo también a mi contertulio, el profe Saldarriaga, ahí lo veo a mi contertulio, el profe Saldarriaga. Bueno, Lucho, pues es un especial momento, creo, para todos nosotros, tener como invitado al campeón nacional de este certamen que ha concluido tres días atrás en Tugla. Esperemos que nos cuente muchas cosas y que todos recreemos esa maravillosa descripción y relato que usted le ha regalado hoy a Alejandro y, por supuesto, le entregó con la pasión y la calidad profesional a toda Colombia y a todo este equipo el pasado domingo, señor director. Ah, y me mandaron el mensaje, qué pena con Don Che, que evidentemente el hombre iba perdiendo por cinco carambolas el lunes y se desgañitó porque perdió apenas por una, motivo por el cual, señor director, está diluciado, como dicen los ciclistas, está diluciado y el médico le ordenó reposo de las manos para que no juegue Villar. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido, profe Saldarriaga, con este invitado especial que tenemos aquí. Gracias a Alejandro, el Pony Osorio, por acompañarnos. Profe, ¿cómo le va? Buena tarde. Un cordial saludo para usted, señor director, de la voz del ciclismo, lo mismo para Don Carlos Julio Guzmán, la voz, la experiencia. Para Don Elkin Muñoz, Don Elkin, Don Elkin Rueda, perdón, Don Elkin Rueda, nuestro talento. Para Tiger allá en Amalfi y para nuestro gran invitado, el campeón nacional de ruta, Alejandro Osorio. Para todos los seguidores de la voz del ciclismo, para el ciclismo en grande, un abrazo muy especial. Y bueno, complacido de tener este gran invitado en el día de hoy. Cómo no. Don Elkin, ¿cómo le va? Su saludo ciclístico, joven. Lucho, ¿cómo vamos? Saludo especial para usted, lo veo ya mejor de la gargantica de su vocecita. Me alegra mucho, quiere decir que está bien y que se está cuidando juiciosito. Don Carlos Julio, bienvenido, profe Saldarriaga. Qué bueno saludarlo para Nelson Rastrepo, todos los que nos acompañan en la voz del ciclismo y obviamente para nuestro gran invitado, Alejandro Osorio, la camiseta de campeón nacional. Qué orgullo tenerlo aquí en el programa y gracias por atender nuestra invitación. Cómo no. Un abrazo para nuestro productor Nelson Rastrepo. Vamos a aprovechar a Alejandro Osorio, nos va a acompañar unos 25 minutos, 30, porque tiene otro compromiso a las 6 y 30. Pues campeón, muchas gracias por acompañarnos, por su tiempo, agradecerle a Eder Garcés también, jefe de comunicaciones allí de GW Ercochimano. Y hombre, ¿cómo ha vivido estas últimas horas después de tener ese título de campeón nacional, élite? Kemal, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar aquí en la voz del ciclismo. Hola Lucho, hola Elkin, hola Carlos, hola profe, gracias por la invitación. Súper contento, contento con esta victoria. Pienso que, no sé si profesionalmente, pues yo me preguntaba si era más importante ganar la montaña del Tour Drainio en una etapa de giro o esta. Para mí personalmente, el campeonato nacional. O sea, tal vez para afuera lo haya sido más importante lo de allá, pero para mí es más importante esto. Apenas asimilándolo, esperando con ansias la bicicleta y el uniforme personalizado. Y nada, ya estamos a pocos días de Tour Colombia, entonces me quedé una vez en Boyacá para Tour Colombia. O sea, no valía la pena volver a Antioquia y viajar y viajar para esperar ocho días. Entonces, nada, nos quedamos acá concentrados y a esperar Tour Colombia. Muy bien. Bueno, compañeros, príncipe, profesor Elkin, tienen a Alejandro ahí a disposición. Y, por supuesto, mucha gente conectada ya también con inquietudes y algunas preguntas para Alejandro Osorio, que si nos permite, se las vamos a trasladar. Don Carlos Julio. Gracias, director. Bueno, Alejandro, todo el mundo quiere saber, pues porque obviamente no se vio el recorrido de los 70 primeros kilómetros. Hay unas versiones que dicen que todos los equipos de acá de Colombia comenzaron a atacar a los de World Tour muy temprano y que iban uno, iba el otro y ellos salían y el uno lo replicaba, cerraban los cortes y demás. Hasta que un momento de tranquilidad en el lote y fue cuando se armó definitivamente la fuga de todos ustedes. ¿Cómo se planificó? ¿Qué se habló el sábado y qué se estableció el domingo cuando se estaba presentando ya la primera actividad de los 30, 40 kilómetros en la carrera? Bueno, la reunión nunca es el día antes para usted ir a dormir despejado de la carrera, tranquilo, la reunión es el día de la carrera en la mañana. Entonces, bueno, ese día en la mañana se habló que yo iba a ser el capitán del equipo para ese día, era el elegido. Entonces, era trabajar para eso. O sea, al final se habló de eso, o sea, esa era una de las técnicas que se iba a usar, intentar ir muchos correres en la fuga. Y Bustamante, o yo que éramos los capitanes, pues en una fuga buena. Entonces, bueno, al final yo salí pensando pues que iba a aguantar hasta el circuito, o sea, que hasta la última vuelta, intentar atacar o penúltima. Pero las cosas salieron así. Yo vi una fuga grande, vi la oportunidad. Yo no lo había intentado hasta ese momento. Entonces, vi una fuga grande que ya iba muy lejos y partí. O sea, si de salida ya estaban atacando, pero creo que los World Tour entre ellos se marcaban. Al final no iba ningún World Tour. Iba solo Germán, que es de un equipo profesional. Entonces, bueno, caímos. Eran 22, cuando yo llegué eran 23. O sea, yo salté desde atrás y llegué y vi cinco compañeros. O sea, yo vi casi todo el equipo. Entonces, ¿qué les dije? Vamos a tirar, abrir hueco. Estaba mi hermano que me ayudó demasiado. O sea, ese hueco que abrimos tampoco fue gratis. O sea, la gente dice, ah, ¿por qué iba cinco minutos adelante? No. O sea, esos cinco minutos nosotros también los ganamos. O sea, nosotros tuvimos que tirar para esos cinco minutos. Y hasta el momento que yo partí, nunca hubo ese parón de tranquilidad. Me imagino que hubo el parón de tranquilidad después de eso. Nosotros en la fuga nunca tuvimos el parón de tranquilidad. O sea, yo nunca pude parar a orinar en la carrera porque tú te vas en la fuga y ya eso se... En el momento en que se va la fuga es que la gente se para a orinar. Nosotros no pudimos. Entonces, los cinco minutos tampoco fueron de gratis. Nosotros trabajamos por esos cinco minutos. Y ese trabajo, o sea, no es porque sea mi equipo, pero ese trabajo lo hizo casi que mi equipo. O sea, eran cinco, eran mi hermano Arroyave, Robinson, Carlos, que le tiraban a tope por hacer eso. O sea, al final eso se había planeado. Y cuando yo caía a la fuga, pues, iban cinco y estaba muy bien. Pero ya yo caía a la fuga y fue la cereza el pastel. O sea, al final es un corredor. Yo soy un corredor que puede responder al sprint. En este momento me encuentro en buena forma. Es un circuito que me va bien, que me tenía confianza. Entonces, pues, ese día tomé la responsabilidad. Por partes me sentí mal. Y dije, no, no voy a poder responder. Pero bueno, con el paso de los kilómetros fui viendo que me contaba bien. Hicimos la técnica como equipo que había que hacer. O sea, al final tantos corredores en la fuga. Cuando quedamos seis, o sea, los últimos seis de la fuga, imagínate, eran tres de mi equipo contra tres individuales. Que era Santiago, más conocido como Salami, Bernardo Suaza y Cristian Muñoz. Entonces, bueno, faltando 35, yo lo que les dije a mis compañeros era que tratáramos de hacer desgaste en la fuga. Que partíamos de algunos que teníamos que aprovechar la superioridad. O sea, para desgastar a nuestros contrincantes. Profe. Bueno, Alejandro, es indudable que tácticamente ustedes tenían superioridad numérica. Por ende, todo el peso de poder consolidar la fuga era en ustedes. Pero también hay que acentuar algo. Que cuando uno tiene superioridad numérica, también debe reservarse un poco para poder definir la carrera. Porque ustedes se habían consolidado, estaban en la selección de la fuga y venía la definición. Para eso hay que tener un argumento importante. Saber aguantar la presión. Usted sabía que era el último de su equipo en esa táctica residual de ir dejando corredores. ¿Y cómo fue ese momento? Porque indiscutiblemente que dentro del manual es atacar cuando un grupo está llegando hacia otro grupo. Hay que atacar. Pero supiste aguantar la presión. ¿Cómo lo sentiste en ese momento? Porque la definición fue extraordinaria. Bueno, la verdad es que estuve súper tranquilo. O sea, yo sabía que no subestimé a ninguno de los corredores que iban en la fuga. O sea, ni a Cristian, ni a Salami, ni a Bernardo. Por eso mismo guardé bastante. Porque no subestimé a ninguno. Egan y Guita, grandes corredores que venían. Cada que pasaba, pues, yo intentaba, cada que pasaba por todas las vueltas miraba cómo iba el grupo. Cada vez iba más pequeño. Cuando ya después fue que vi que venía solo Brandon, Egan y Guita. Otro del Siste Crédito que había salido con ellos. Y Chávez. Habían salido ellos. Entonces, bueno. Comenzamos a dar vueltas. Ellos comenzaron a descontar. Nosotros no nos colaborábamos. En adelante no había colaboración. O sea, en los últimos 35 no hubo nada de colaboración. Eran los ataques. Si coían a Pinson salía a Robinson. Si coían a Robinson salía yo. Y así. O sea, hacer un desgaste adelante. Entonces ya no había colaboración. Como hubo hasta ese momento. O sea, yo decidí matar, como matarnos, dañar la armonía del grupo. Desde la fuga. Porque yo también. O sea, yo no iba confiado de que yo le podía ganar a los tres corredores. Entonces, con superioridad numérica. Que traté de hacer. Hacer un desgaste. Que por ejemplo salía, digamos, salía a Robinson. Que Robinson iba súper fuerte. Entonces salía a Robinson. ¿Y qué hacíamos? Pinson y yo. Y la rueda de ellos tres. Y ellos tres cambiando. Y otros a rueda. Y lo cogían y salía a Pinson. ¿Y qué hacíamos? Robinson y yo. A rueda. Atrás de ellos y ellos cambiando. Entonces, claro. Ellos tuvieron más desgaste. Al final es cosa de carrera. O sea, al final si llevas un compañero adelante. Quedas y tiras rueda. No puedes tirar. O sea, eso sería ser mal compañero. Y es táctica de equipo. Entonces, bueno. Bueno, yo al final guardé la calma. Comenzamos ya la última vuelta del viaducto. Faltando dos. Incluso me atacaron mucho. Porque creo que ellos pensaron que yo era el más rápido. Entonces, Cristian y Salami me atacaron subiendo el viaducto. Pero no me soltaron. Y ya en el final. O sea, yo ya sabía que Egan y Ita iban a entrar. Estaba esperando eso. Incluso pensé que iban a entrar un poco antes. Porque entre nosotros ya no había colaboración. Se había ido a Suaza. Entonces, bueno. Entraron. Yo estaba esperando a que entraran para... Era el momento. O sea, ellos habían hecho muchísimo desgaste. Entonces, si dejas recuperar un corredor tan fuerte como lo es cualquiera de los dos. Sería... No sé cómo sería. O sea, yo creo que puedo estar en un sprint con ellos. Pero bueno, hay que aprovechar que venían desgastados para partir. O sea, hay que aprovechar ese momento. Don Elkin. Alejandro. Los saluda Elkin Rueda. Quería preguntarle. ¿Qué viene ahora en su preparación? Usted ganó en Manizales. Tuvo una preparación. Tuvo preparación para ir a Venezuela. Ganó en Táchira. Tuvo preparación para los nacionales. Va a correr ahorita el Tour Colombia. ¿Qué sigue después de acá? ¿Usted está en un nivel donde está al 100 en preparación, en entrenamiento, mentalmente? ¿Ahorita va a bajar cargas o sigue hacia arriba? ¿Qué pasa con eso? Bueno, pensando en Europa, después de Tour Colombia no voy a correr Clásica Río Negro, que es a final de mes. Sino que hago del 9 al 12 vuelta al Tolima. Y el 12 viajamos para Europa. Entonces, sí, después de Tour Colombia, haré una semana tranquilo para bajar un poco cargas, porque el año es largo. O sea, yo cambié mi preparación para llegar bien a esto. O sea, hice... Desde el 2 de enero estábamos concentrados con el equipo. El 10 corrímos en Manizales, el 14 viajamos para Venezuela. No, el 12 viajamos para Venezuela, el 14 ya corrimos. Entonces, del 14 al 21 estuvimos allá. El último día gané, hice un día segundo, otro tercero, otro cuarto. Entonces, pues, era un buen balance. Era un buen balance para mí. Entonces, llegamos al nacional y, pues, un sueño... Sí me lo soñaba, pero obviamente era complicado. O sea, yo creo que todos los que vamos a correr soñamos con ser campeones nacionales. Todos los corredores van por la victoria. Y, bueno, yo lo soñé y se logró. Gracias al equipo, a la parte directiva, a Luis Eli, a los patrocinadores, a todos. Pues, eso es posible y súper contentos. O sea, yo creo que esa camisa va a ser una motivación extra para hacer las cosas mejor, para entrenar mejor, para comer mejor. Igual, sí, lo que te digo, después de Turcolombia descansaré un poco para en miras a la gira por Europa, para llegar un poco, para llegar en buena forma, pero no a tope, porque nos vamos a estar mes y medio. Entonces, con las carreras, con las primeras, terminar de coger forma y que me dure el otro mes que queda. Qué bueno. Está clarito, Alejandro, ¿no? Está clarito, la tiene clarita. Aquí hay varios aspectos. Hay mucha gente conectada en nuestro canal en este momento de ciclismo en grande y hay muchos aspectos, ¿no? Voy a mencionarle algunos y algunas preguntas, si me permite, que le voy a trasladar. Pero hay una frase que dice un colega amigo nuestro, don César Augusto Tobón, que dice, dime a quién le ganaste y te diré cuánto vale tu victoria. Planificada, estratégicamente, calculada, pensada, meditada, la forma como ustedes corrieron. Hablo del equipo EW Erco Chimano, pero resulta que, como dice aquí Rael Herrera, ya son terceros de los equipos continentales en el ranking USA. Ya sabía eso. Ya ustedes en este momento son terceros en el ranking USA en equipos continentales. Póngale cuidado, pues, por donde va el triunfo suyo. Segundo, usted le ganó a 12 World Tour el domingo. A 12 World Tour. ¿Cómo? Se fueron de largada. Usted ganó muchas formas de ganar, legales y válidas. 12 World Tour estaban ahí, pero usted ganó. ¿Eso qué significa? ¿Eso lo ha podido asimilar usted? ¿Lo ha analizado? Bueno, más que 12 corredores World Tour son corredores demasiado fuertes. O sea, Colombia tiene corredores con mucho talento, locales muy fuertes, imagínate ellos. O sea, Nairo, Chávez, Ganiguita, todos y cada uno de ellos de los que son World Tour, por algo son World Tour y son muy fuertes. Entonces, bueno, el campeonato nacional creo que es una carrera también especial para ellos. O sea, demasiado. Para ellos es súper importante el campeonato nacional. Yo siempre he dicho que me gusta que... O sea, yo nunca había corredores nacional. Siempre lo había visto. Entonces, yo siempre había dicho que ojalá la camisa quede en un World Tour. Pero al final, cuando estás ahí, vas por lo tuyo. O sea, luchas por tus objetivos, por los objetivos del equipo. Ser campeón nacional no es de todos los días. Un campeonato nacional es muy complicado de ganar, muy luchado. Entonces, al final, tiras a tope a lo que... O sea, yo usé el máximo mío mental y físicamente, físico y mental, para obtener ese triunfo. O sea, hubo que pensar la... Al final, ese arriesgado. O sea, lo que yo hice también es arriesgado. Salir en una fuga del kilómetro 20, si son 212. O sea, la gente piensa que no, que es fácil, ¿no? O sea, tienes que sacar tiempo. Ahí en la fuga se desgasta. Todo el rato. O sea, en el grupo se va más tranquilo que en la fuga. Siempre. O sea, digámoslo en grupo. Pero ya, obviamente, cuando Higuita, Ribera... Y llegan a salir ahí, ya ellos tenían más desgaste, porque nosotros ya teníamos 5 minutos. Por lo de 5 minutos, no los regalamos. No nos regalaron. Todos salimos a tiempo de corrales. Alejandro. Ah, escúchame, Lucho. No, es que es una... Atralarle una pregunta aquí, Príncipe, para que vengas con Alejandro. Alejandro, es que me preguntan aquí en el chat, los muchachos, que cuáles carreras van a correr en Europa. Y que si van a correr en Nueva York, en Maryland... Me pregunta aquí Israel Herrera. Bueno, haremos... Inicialmente, por siempre, Alfredo, Copi Bartali, Giro de Sicilia, Gran Bretaña. Eso en Europa. Estaremos en algunas carreras en México. Y creo que están tratando de conseguir algunas carreras en Estados Unidos. Ah, bueno. Sí, sí, porque aquí me está preguntando sobre eso, ¿no? Sobre en Nueva York, en fin, en Maryland, el Tour de Gila, en fin. Don Carlos Julio, bien pueda. Bueno, gracias, director. Con esa proyección que nos acaba de confirmar Alejandro, ¿la Vuelta a Colombia está en sus planes? Sí, o sea, la creo... Sí, el equipo la hace y yo estaré en la Vuelta a Colombia. Venimos de Europa y faltaría poco para Vuelta a Colombia. Bien, entonces hacemos Vuelta a Colombia. Al final, yo no soy el corredor llamado a disputar la general. Por ejemplo, mi profesor Luis Eli dice que yo puedo disputar general, pero entonces yo creo que para disputar general debería perdería potencia. Entonces yo le digo que, o sea, yo sé qué tipo de corredor quiero ser. A mí me gusta la media montaña y ganar en grupos reducidos. El circuito de Tunja me va muy bien. En Tour Colombia creo que va a ser el mismo. Entonces, bueno, intentaré... Sería espectacular repetir la victoria en el circuito. ¿Dofe? Bueno, Alejandro, es una particularidad que uno piense en que Alejandro Osorio se pueda ilumbrar como un gran clasicómano. Yo creo que tu perfil da como para que tú eres un gran clasicómano. Todo depende también del perfil fisiológico que uno tenga, pero así por los números que tienes, ¿has intuido esa situación de poderte perfilar como un clasicómano? En realidad es el tipo de carreras que me gusta. O sea, subidas cortas, curvas, así como son las clásicas. Tensión de esfuerzos más cortos y más fuertes. O sea, más vatios, pero menos tiempo. A mí me cuesta es cuando son 20 kilómetros, que es una hora subiendo. Me cuesta ese esfuerzo como al umbral. Ese tipo de esfuerzo son los que me cuestan, pero porque yo no los trabajo, yo decidí trabajar otra cosa. O sea, yo decidí mejorar como potencia. Es el corredor que me gustó a mí ser y estoy trabajando para mejorar eso. Elkin, ahí nos está preguntando alguien en el chat que quieren saber si quiere volver al World Tour, si ha habido algún acercamiento con algún equipo para volver a Europa como cuando estuvo en el Baray. Bueno, el año pasado tuve un ofrecimiento de un equipo profesional, pero bueno, acá me sentía bien y yo sí vuelvo a eso. Tiene que ser un World Tour. O sea, me gustaría volver a un World Tour o un profesional muy fuerte, que sea como lo es Total o Tudor, que son profesionales muy fuertes. Entonces, volvería, de resto, pues, aquí me encuentro bien, me tratan bien, estoy contento, estoy haciendo resultados. Y bueno, por ahora nada. O sea, ya hablé con el manager, me dijo que se iba a intentar, pero bueno, espero ahorita en Turcolombia. Es importante Turcolombia ir a la gira por Europa para volver a un World Tour. O sea, hay que hacerlo de la manera más profesional posible, intentar ganar una etapa en Europa o hacerlo bien. O sea, desde que vayas fuerte y hagas todas las carreras con regularidad, eso ya es una buena base para que el manager me doble con... O sea, no es solo ganar, ganar es importante, pero si al final vas y haces 10 carreras y en todas haces top 15 y haces 5, top 10, eso es un muy buen balance para un equipo. Si un equipo hizo estas carreras, ellos se meten a Proceclin y ven los resultados. Pues bien, en esta quedó 12, en esta 8, ellos hacen un balance. Y creo que así es como piensan ellos. O sea, al final, yo creo que un corredor de mi tipo, normal, sin lo que me pasó a mí, ya estuviera en el World Tour. Pero lo que me pasó a mí, creo que ellos se fijan mucho como en la imagen y yo siento que ellos dañaron mucho mi imagen para el sistema europeo. Entonces, bueno, a tratar de reindicar eso allá, yo creo que hubieron faltas, pero no faltas para eso, o sea, no faltas, fueron faltas muy leves. Que, por ejemplo, que no seguían las instrucciones del nutricionista, que, bueno, un día salía a comprar algo y que salía la burbuja COVID. Eran cosas pequeñas que, al final, todos fueron llenando el colmo de ellos. O sea, llenaron la tasa y ya ellos tomaron la decisión. Y, bueno, después de eso fue que... O sea, yo después de eso sentí... Mi mundo fue hacia atrás. Mi mundo, yo ya no quería ver a nadie. Entonces, yo ahí tuve muchos problemas y por eso es que yo necesité muchísima ayuda de mi familia, de mucha gente para salir de eso y ahora es que estoy resurgiendo. O sea, ahora es que estoy volviendo a ser el profesional que era, porque esto es de muchísimo sacrificio. Sí. A veces se necesita llegar uno, tocar fondo y cuando... En el fondo de la piscina, ¿no? Y con la punta del dedo gordo, ¡pum! Vuelve y se empuja, sale y vuelve a tomar aire, ¿no? Eso es lo que necesitaba. Alejo, sabemos que usted tiene un compromiso. Habíamos quedado 25 minutos. Son 25 minutos los que tenemos hasta esta hora. Entonces... Me dijeron, si quieres los acompaño otro poco. Me dijeron que a las y cuarenta. Muy bien, perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, usted nos permite una pequeña pausita comercial de mi parte y agradecerle inmensamente. Yo tengo también acá una reunión con Claro Sport en este momento y quiero dejarlo con mis compañeros personalmente y agradecerle, pero lo dejo en muy buenas manos. Cuídeme el señor de cabello blanco, ¿no? Se lo recomiendo mucho. Se lo recomiendo mucho. Que se va a cansar de perseguirlo en los podios en esta temporada. Vamos a esta pausa y ya volvemos con Alejandro Osorio, el campeón nacional élite 2024. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! En Coordinadora recaudamos tus ventas con múltiples formas de pago en más de 1.160 poblaciones. Recaudo contra entrega. Confiabilidad para tus envíos. Sobre mi bici siento una fuerza que me conduce y me impulsa. Más que mi psicóloga, es mi amiga la que me lleva a nuevos lugares. Kilómetro a kilómetro la conducción es más fuerte. Siempre hace parte de mí. En GW lo encuentras todo. Bueno, aquí estamos de vuelta, compartiendo en este día, señoras y señores, en este subprograma, queridos con tertulios de la voz del ciclismo, ciclismo en grande, las manifestaciones, las palabras sabias, las explicaciones muy precisas y puntuales del campeón nacional reinante Alejandro Osorio. Voy a preguntarle algo así como para que usted nos ilustre porque yo no conozco. Preguntar y nadie me da razón. ¿Es ese apodo suyo del poni? ¿Es apodo de colegio? ¿Es apodo de familia? ¿Es apodo del lote del ciclismo? ¿O es apodo de su novia? Yo no sé, cuéntenme usted. No, es apodo familiar ciclístico, o sea, porque a mi hermano le dicen caballo y entonces yo era muy pequeño, entonces salimos a entrenar y Marlon Pérez me puso que el caballo y el poni. O sea, es por la parte de mi hermano, pero de ciclismo. O sea, no es de infancia ni de nada, solo es de inicio en el ciclismo. Porque evidentemente, y para dejarlo a usted, profe, y Alkin, con sus inquietudes, el domingo cuando subió Fran a saludarlo, parecía un gigante de 2.5 y Alejandro evidentemente un poni de poca alzada de 1.50. Así es la cosa. Querido profe. Bueno, Alejandro, te quería preguntar algo ya que has aclarado el tema en el World Tour, porque fue lo que, digamos, el Bahrein terminó pues con esto del contrato y qué bueno que hayas aclarado eso porque hay gente pues malintencionada que intenta como dañar la imagen de los corredores y qué bueno que hayas dicho acá en la voz del ciclismo cuáles eran los acontecimientos que estaban rodando pues la situación. Yo sí te quería preguntar algo como un aspecto técnico. Aquí hay muchos de los seguidores que les gusta mucho el tema del ciclismo, que nos cuentes como aspectos importantes de la bicicleta, qué relación llevabas, qué ruedas. Eso a la gente le gusta demasiado, Alejandro, por favor. Llevaba 55.11. 55.40. Y atrás 30.11. Bueno, al final para un circuito después de la subida, o sea, al final en la subida las últimas vueltas ya le bajabas el plato, o sea, no subías con el plato, la última vuelta sí la hice con el plato, pero ese plato servía demasiado en la parte, después de la meta se subía otro poco y luego se bajaba y entonces por ahí rendía muchísimo. Entonces ahí servía el plato con eso y al final cuando no puedes moverlo lo bajas y subes cambios. O sea, para mí nunca ha tenido misterio usar un plato grande porque para eso también hay que estar pequeño, le pones el pequeño con un piñón más grande, más pequeño, o sea, hay mucha relación. Llevaba una rueda C50 y ya mi bicicleta la Geolube Sprinter. Imagínate que donde moví más vatios no fue en el sprint, sino para llegar a la fuga. ¿Cómo debería ser desespero? Me imagino que arriba de 6 vatios kilo y por ahí llegando, ¿cierto? No, pero, o sea, para mí fue como, o sea, el pico de los vatios, yo lo dividí con mi peso y fue 21, 20, o sea, solo el tope, pero si son 20 minutos, ahí no van 20 minutos buenos, porque subes al parque que son 2 minutos y medio, 3. y ya bajas, y entonces ahí en una etapa de esas no se mueve, no se mueve 20 minutos buenos, ni, o sea, no, los números, yo los, no vi cuánto me dio la normalizada. La normalizada creo que fueron 300. Uy, impresionante, da un ritmo impresionante, 300 por tu peso, eso da casi más de, casi 5 vatios kilo, ¿no? Más de 5 vatios kilo, impresionante. No, excelente que hayas aclarado todos estos temas, son importantes porque aquí hay gente que le gustan mucho estos temas de potencia y fisiológicos y sobre todo técnicos que la verdad, pues, a veces no se explican, entonces, bueno, importantísimo Alejandro, muchas gracias. En Táchira dice, en el circuito que dice que me fugué solo, que gané dice 326, te normalizas a 3 horas. ¿Y en Manizales? Ay, yo te lo digan también porque ya estaba yo. En Manizales creo que fue más, porque fue más corto, o sea, en Manizales fue 1 hora 20, pero de ese dato no me acuerdo. Ah, ok, ok. No me acuerdo, yo creo que no llevaba ni reloj, o sea, al final solo era circuito, y entonces dijeron que las últimas 5 vueltas las mostraron en el, en el, con el papel de 4 vueltas, con el contavueltas, entonces, no, yo creo que ese día no llevaba reloj, o sea, ir ahí e intentar ganar, y ya ese día se fue. Alejandro, ¿qué peso tienes ahora? Están preguntando por aquí, José Valderrama y muchos, pues, ya están haciendo cuentas, tú sabes cómo es el tema. Soy alrededor de 64, 65. 64, exacto. Muy bien. Bárbara. 65. Bueno, Alejandro, o sea, ya, listo ya la camiseta, campeón, te felicitamos muy bien, pero listo ya, olvidémonos del campeonato nacional, y ya que viene el Tour Colombia, la próxima semana. ¿Qué ha hablado con su equipo? ¿Usted es el hombre capo en el equipo para esta carrera, o usted va a trabajar, o qué ha hablado con el profe Celis para el Tour Colombia? Bueno, al final yo acá, pues, el profe me valora mucho, entonces, tengo como, la oportunidad, pues, de ser capo en lo que, en lo que a mí me gusta, o sea, yo digo, yo quiero que me ayuden en la etapa de Santa Rosa y en el circuito, supongamos, entonces, ahí me ayudan a mí, y, digamos, en la del vino, yo no disputo la general, entonces, ahí en el vino ya, ya se trabaja para otra persona, para el que vaya a disputar la general. Ah, bueno, la nómina, la nómina del equipo, ¿nos la puede recordar ahí, Alejo? Creo que ya están llamándole por allí para que, despida de nosotros, pero, ¿recuerda la nómina que le va a acompañar en el Tour Colombia, Alejo? Eh, Daniel Arroyave, Edgar Pinzón, Adrián Camilo Bustamante, Brandon Vega, Diego Pescador, ya, cinco y mi persona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un equipo muy fuerte en la escalada, ¿no? Igual, en el vino creo que se va a resolver la competencia. ¿Cómo ves esta experiencia, de verdad, de que Colombia tenga una carrera tan importante como esta, Alejandro? Bueno, es una carrera súper bonita e importante, o sea, es una carrera donde vienen equipos World Tours, donde vienen mucha gente de afuera, que es a lo que a los colombianos les gusta ir a ver, o sea, les gusta el ciclismo, por ejemplo, el Tour Colombia, me imagino que habrá mucha gente, muchísima, en el vino, en Tunja, en Tunja va a haber más gente que en el Nacional, o sea, eso te lo aseguro. Había mucha gente en el Nacional, pero en Turcolombia va a haber más gente, o sea, eso va a ser, va a ser un espectáculo bonito, ya no van a haber 12 World Tours, ya no van a haber 12 World Tours, sino 50, pero, o sea, es lo que yo te decía, son 12 World Tours, pero los mejores, o sea, al final ellos, esos 12 en Europa, son de los buenos, o sea, son de los World Tours buenos, entonces, entonces, vamos a ver qué tal se nos presenta el Tour Colombia, soñando con la etapa, en esta condición que tengo, y con lo que he logrado, pues, se les, bueno, un poquito la motivación, y soñando con la etapa. Pregunta uno de los contertulios, ahí en el chat, querido Alejandro, si practicas en la pista, si te montas en la pista también, ajá. Sí, me gusta, cuando tengo tiempo lo hago, incluso voy a los, a los Grand Prix de pista en Medellín, el año pasado lo hice varias veces, me gusta, siento que ayuda mucho para la bicicleta de ruta, te da cadencia, agilidad, entonces, si me gusta ir a hacer, o sea, ahora, después de Tour Colombia, estaré ahí, en la pista, dándole un poco. Me gusta, lo he visto varios viernes de pista, compitiendo, acá en el velódromo de Medellín, muy valioso eso, porque no todos los, corredores les gusta la pista, y bueno, es virtuoso, un poco de, de, de paradigmas, que la verdad, la gente se sugestiona mucho con eso, y, aquí está el fiel reflejo de que la pista, antes de que deteriore alguna condición ante la mejora, entonces, aquí está el reflejo del campeón nacional. Como estamos llegando al término contigo por tu tiempo, Alejo, termina el Tour Colombia, el próximo 11 de febrero, ¿cuántos días más en Colombia, antes de viajar a las primeras competencias en Italia? 25 días para viajar para Europa. Pero esos días solamente mantenimiento, de carga y ninguna competencia en nuestro país. Sí, haremos Tolima. O sea, bueno, no he cuadrado, pues eso, pero, pero es lo que me gustaría hacer, me gustaría no hacer Río Negro, porque está más cerca del descanso, y llegar al Tolima con un poco más de condición, o sea, hacer Tolima, y viajar para Europa. Excelente, hombre, que usted tenga esa, esa idea de estar ahí en el departamento de Tolima, que es la primera clásica, después de Río Negro, digámoslo, primera clásica departamental, digámoslo, que se tendrá en Colombia. ¿Alguna última, y qué tal, profe? No, o sea, mucha gente ha llegado, digámoslo un poco tarde a la sintonía, que le repitas básicamente las cargas que vas a hacer en Europa, para toda la teleudencia de la voz del ciclismo. Haremos, por siempre, Alfredo, Copi, Huerta, Lillero de Sicilia, Gran Bretaña, y bueno, esas son las que yo sé que tenemos, no sé si tendremos alguna más. Están buscando algunas en Estados Unidos, tenemos unas invitaciones en México, y bueno, intentar, soñando ahora, hacia pronto plazo, una etapa en Colombia, y hacerlo de la mejor manera en Europa. Alejandro, yo te quería hacer, no te quiero comprometer con la pregunta, obviamente, pero es mi criterio, ¿no? Es mi criterio, ¿sí? Criterio de una persona que también es técnico. A mí me parece que tú debes de estar en la preselección para los Juegos Olímpicos, porque tienes la condición, tienes el perfil fisiológico, ganaste el campeonato nacional, y uno de los criterios de selección podría ser ese. ¿Te han dicho algo? No, la verdad es que, no sé, no hablaré mucho de selección Colombia, porque yo llevo mucho sin serlo, o sea, el año pasado creo que fue un corredor, creo que después de López, fue el más ganador de etapas en Colombia, y eso también al final, pensaría yo que como seleccionador hay que verlo, tenerlo como opción, yo nunca he sido llamado, yo nunca he sido, o sea, tres años de élite, nunca he sido llamado a la selección Colombia, entonces, bueno, si se pudiera sería algo muy especial, si me llaman para hacer selección Colombia, claramente atender el llamado, como campeón nacional me gustaría mucho, Panamericanos, a todo, a todo me gustaría ir, ahora me enfocaré en la preparación, seguiré preparando de la mejor manera posible, a ver si esta oportunidad se presenta, hacerlo de la mejor manera. Yo le voy a decir algo, querido Alejandro, complementando lo que pronunciaba el propio Saldariaga, y varios contertulios, hemos oído, soy testigo de ello, porque lo he entrevistado, y lo ha dicho permanentemente, al seleccionador nacional, que el campeón nacional, el campeón nacional, va teniendo el derecho, a formar parte de la selección, al campeonato mundial, entonces, tenganlo en la mente, yo sé que, lo que usted acaba de mencionar, pues es, un tema pendiente, con el seleccionador nacional, pero, le he escuchado varias veces, ese tema, de manera, pues que usted ya, comenzó a poner el terreno, ahora lo que falta, es que usted, entre este título nacional, y la mitad de año, consiga, lo que usted quiere conseguir, para reafirmar, usted tiene, su derecho adquirido, para estar por Colombia, en una selección nacional, internacionalmente, claro, eso sería, sería súper bueno, súper bonito para mí, es importante, o sea, me gustaría ir a, juegos panamericanos, a mundiales, claramente está, o sea, estar en una forma, e intentar hacerlo, de la mejor manera, exacto, aquí la verdad, es que uno, tiene que ser muy objetivo, y, y la verdad, es que yo lo vi ganando, en San Cristóbal, un recorrido, bastante exigente, Alejandro, sabe que sí, lo vimos ganando, en el campeonato nacional, o sea, es un correr elegible, y cuando hablamos, de elegible, es que tiene las condiciones, los argumentos, y toda la apropiación, técnico-táctica, para poderlo hacer, o sea, sería una buena, proyección, hacia la, hacia las próximas elecciones, y no es por adularlo, ni nada, pero, es que el ciclismo, es, a veces hay que verlo, con otros ojos, y yo creo que, tienes todos los argumentos, para poderlo hacer. Muchas gracias, profe, por esa confianza, esperemos que sí, hacerlo todo de la mejor manera, y bueno, yo los dejo, vea, que tenía otra entrevista programada, muchas gracias por la invitación, y nada, profe, nos vemos en, a todos los que van, nos vemos en, en Turcolombia. Claro que sí, allá nos vemos el domingo, en la presentación de equipos, en la cual estaremos, querido Alejandro, un abrazo, y muchas gracias, por la invitación. No, 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 por favor, a usted, muy gentil, muy generoso, y saludo para quien nos ha permitido, el jefe de comunicaciones de su equipo, Adoné, un abrazo, querido campeón. Un abrazo, un abrazo, hasta luego, chao. Que le rinda campeón, toda esta temporada y siempre, no sé si me dirá el taller, el taller de Amalfi, de una pausita, para entrar con los temas del día, mi querido profe, porque me vi los últimos, 30 kilómetros de esa carrera, dije, vi, no necesitaba ir, solamente ver. Una pausa, señoras y señores, queridos contentivos, ya volvemos. En coordinadora recaudamos tus ventas con múltiples formas de pago en más de 1,160 poblaciones. Recaudo contra entrega, confiabilidad para tus envíos. Estamos listos para empezar la temporada con nuestros carros Shimano, que acompañarán las carreras de ciclismo este 2024. Equipados con bicicletas GW Letras con grupos Shimano Dureis, componentes Pro, ruedas tubulares Victoria, y todo el material y conocimiento de nuestros técnicos Shimano para cualquier reparación. Nos vemos en los nacionales de ruta y todo el resto de la temporada 2024. Bueno, gracias al taller de la Malfi. Hay pues un contenturio que se había ido a la luz de la Malfi, no porque si estamos aquí con 312.355 contenturios, pues exactamos al aire. Bueno, profe, querido Elkin, hoy se corrió la primera etapa de la volta a la comunidad valenciana. Los Thanos, los Thanos del Bardiani fueron los que repitieron la historia del Erco GW Shimano. mandaron a unos hombres en fuga y entre ellos se abrazaron y tenemos a un Tano como líder. Los colombianos Einer y Santiago llegaron ahí puestos dentro del lote con todos los favoritos. Así que, profe, usted, ¿qué conclusión sacó de lo que vimos en este primer día llegando a Castellón de la Prada? Bueno, un equipo como el Bardiani que hace seis años, es un dato de John Frey Valencia, hace seis años no ganaba este equipo, ojo, seis años, ¿no? En una carrera, digamos, en Europa. Ellos habían ganado el año pasado en el Taihu Lake, es una carrera en China, con Socarato y el otro no me acuerdo, y otra vez lo hacen con Tonnelli, ¿no? Tonnelli es un coro que usted siempre lo ve en las fugas del Giro de Italia, es un coro incisivo, creo que el Giro de Italia pasado estuvo como, en seis fugas. Correcto. De los 21 días. Repitente. Entonces, bueno, es un equipo que va siempre al frente, que hoy, digámoslo así, lo subestimaron un poco los World Tour, no se pusieron de acuerdo, no cooperaron. Estos corredores interpretaron que la última subida era el factor fundamental para que no le recortaran tanto. Un hecho ahí de Mohorix, que en el descenso impresionante se lanzó, pero no alcanzó, y muy merecía la victoria del Bardiani, porque otra vez lo que decimos, superioridad numérica en la fuga, supieron aprovechar el momento, hicieron una buena conexión, y se interpretó muy bien la carrera, y por ende son los ganadores y líderes de la comunidad valenciana. ¿Le gustó la etapa, Elkin? Sí, sí, me gustó mucho, y pues hice mucha fuerza por Einer y por Santiago Gutrago, que llegaron ahí a un minuto 19, y pues creo que la etapa no era de pronto para que ellos llegaran a disputarla, lo que quiere decir que todavía tengo muchas esperanzas, porque es que la etapa reina de esta etapa creo que va a ser como el día viernes-sábado, que es una etapa donde tiene los puertos de montaña que van a quedar antes de la meta, van a quedar como a 12 kilómetros de la meta, lo que quiere decir que esa va a ser la etapa de pronto para una oportunidad de los dos colombianos, y una carrera que está muy, pero muy interesante. Profe, encuentro a Lascano llegando al podio hoy al español del Movistar, pero creo que él no es el hombre especial para la montaña del sábado, ¿verdad? De parte de Movistar. No, yo creería que el hombre es Einer Rubio, aunque la verdad es que no entendí lo del Movistar, la verdad, yo, o sea, por todo este comportamiento fisiológico, porque uno, pues ha hecho muchos viajes allá, no sé por qué Einer corrió el nacional y luego un viaje, llegó el lunes por la tarde a la sede, eso, Carlos Julio, el ritmo circadiano es un aspecto muy importante, a veces los corredores necesitan hasta 5 o 6 días para acomodarse el uso horario fisiológicamente, me ha tocado ver corredores que han llegado con 2 días, 3 días y se encalambran, se les baja la glicemia, porque pues claro, el ritmo circadiano cambia, todo el aspecto de la composición hormonal va cambiando, y no sé, bueno, ya para el día sábado que es la etapa reina, yo creo que Einer va a estar bien, pero es un poco de sacrificio, no sé, el que hicieron con Einer, el de poderlo poner en esta comunidad valenciana, yo creo que los grandes favoritos para mí son Magnulty, Peyo Bilbao, el mismo Huitrago, Einer podría estar ahí también en la pelea, en la conversación, y Jan Heilink, que yo creo que son los corredores que van a pelear esta primera carrera World Tour por etapas. Es que cuánto, es que cuánto tiempo tuvo Einer de adaptación de horaria, digamos, o sea, él dijo, dos días, como, sí, ni ni, o sea, como día, casi los dos días, o sea, me parece de demasiado, demasiado apresurado eso, para un llego, ahora, una cosa es si yo tengo dos días de cambio horario y listo, voy para Europa, pero es que voy de paseo, que pueden ser 24 horas y no más, no importa, pero yo voy de paseo, pero es que voy a ir a disputar una carrera como la Comunidad Valenciana, a ese ritmo, ya con los equipos World Tour, que son otro nivel, o sea, eso, eso es otra cosa. A mí me extrañó eso, la verdad, esa decisión del Movistar, pues, obviamente la respeto, pero ya por la experiencia que he tenido, una vez me pasó con, con Colombia Es Pasión, no llegaron los tiquetes a tiempo, mucho trámite logístico, pues no hubo, llegamos como con un día y medio, llevamos un corredor en la fuga, en el circuito montañés, es igual, creo que después a los dos años lo ganamos, pero llegamos, y el corredor que iba adelante, llevaba seis minutos, siete minutos, le dio una pálida completamente impresionante, le dio calambres a todo el equipo, casi no llegan a la meta, eso no se puede hacer, fisiológicamente eso es, eso es la estar en un corredor, igual a usted le pregunta, por ejemplo a Rigo, a Nairo, ya antes necesitan más días de adaptación, bueno, Einer es un corredor joven, pero es un desgaste, es un desgaste total. Sí, fue poner al corredor en un plan de corre-corre, y de poca recuperación, y poca adaptación, al cambio de horario, desde acá, desde América, Europa, bueno, y profe, Elki, después de esta competencia, mañana la etapa, tiene algunas alternativas, con un puerto de montaña, primera categoría también, pero sigue siendo una carrera como la de hoy, con altimetría variada, topografía, con sprint, con aeropuertos de montaña, de tercera categoría, y una llegada, que se antoja, puede permitir, un poco más de cantidad de corredores en el debate, pero profe, el sábado, y ahora los contertulios, también están hablando, de una prueba también que en España, convoca a muy importantes corredores, y es la vuelta a Murcia, comienza el día sábado, profe. Sí, están hablando de que varios corredores van a estar ahí, creo que el caso de Umba, tuvo la oportunidad de, no, Umba no, este muchacho, Guatibonza, creo que es, Guatibonza, Umba va para el Tour Colombia, sí, al final le cambiaron, le cambiaron el calendario, habíamos hablado la semana pasada con él, le habían cambiado el calendario, entonces, bueno, no, lo que pasa es que ahora ya empiezan las carreras, las de febrero, te van diciendo la condición en que van saliendo la pretemporada, de cómo ha sido el trabajo, de cómo ha sido de juiciosos los corredores, si llegan en el peso ideal, en el volumen ideal, con la intensidad adecuada, porque ya en marzo, ustedes saben, que en marzo ya es la consolidación de ese primer bloque de carreras, ya en marzo ya la gente tiene que empezar a rendir, Parignisa, Tirreno Adriático, y ya viene el cierre del primer, digámoslo así, como primer punto de forma, que son las clásicas, la liés, la flecha de balona, que ahí ya nos dará un punto alto de temporada para los corredores. Y luego ya, el rendezvous, el encuentro, en la primera grande que es en el mes de mayo, la del Giro de Italia. Profe, volviendo sobre la carrera nuestra desde el próximo domingo, desde el próximo martes, es el Tour Colombia. Por ahí vi que un contrativo inquiría sobre qué tipo de trabajo realizan los equipos, que en esta semana ya están todos acomodados, y acá preparando este Tour Colombia. Bueno, la verdad es que me ha impactado el trabajo que ha hecho la Astana de adaptación, porque fíjate que ellos escogieron Antioquia, que tiene 2.100 metros, y luego hicieron el siguiente stage, es decir, el cambio, lo hicieron a 2.600, ya lo vimos en Paipa, están allá concentrados, ya llevan casi nueve días, o sea, hicieron nueve días en Antioquia, y ya llevan nueve días, más los días que quedan de competencia, o sea, van a tener los 21 días que en calidad de la parte científica se estima para que haya una adaptación totalmente a la altura, es decir, que a Cavendish lo vamos a ver esprintando con Morco, junto a Gaviria, trae un equipo muy especial, como con Cesbol, Morco, y el mismo Cavendish, o sea, trae un buen tren, y el mismo Lusenko, que por ahí de pronto podía colaborar, me parece que han hecho todo lo necesario como para ganar una etapa, Cavendish, me parece que el primer día le cae bastante bien, el segundo pues la llegaba y Termo no, pero el tercer día también le puede caer, el circuito de Tunga sí yo creo que es un poco pesado, pero esa doble aventajimada y regresar, esa etapa le puede caer bastante bien, han hecho desde lo fisiológico todo lo posible como para poderse llevar una etapa, me parece a mí, porque en el primer stage, que son las primeras 72, a las 120 horas, que es cuando se da el desencuadre desde el punto de vista de la abstracción del oxígeno, bajaron las carreras de entrenamiento, estuvieron en Antioquia muy suave, y luego subieron al departamento de Boyacá para aclimatarse completamente, o sea, hicieron todo lo fisiológico para poder ganar una etapa. Y los propios, la llegada a Zipaquirá creo, para Caben y Saulo. Sí, para la Zipaquirá exactamente, yo creo que son dos etapas las que tiene. Y lo suave, tuve la oportunidad aquí, cuando estaban aquí en Antioquia, a subir aquí por Palmas, cerca de mi casa, con el equipo de Asana que estaba entrenando por aquí, Caben y subía, la Palmas subía a 20 y a 22 kilómetros por hora, eso para un Sprinter, para un Sprinter, eso es demasiado, demasiado, o sea, yo dije, no, Caben, si un Sprinter subirá Palmas a 10, 12, 14, subía a 22, poniéndole él el ritmo al equipo, por Palmas, aquí en Antioquia, eso es una barbaridad. Es que hay un aspecto fundamental, mira, para usted venir a la altura, como hay un cambio esporádico también en la absorción del oxígeno, en la producción de los hematías, tiene que ser un poco mayor, ellos entrenaron mucho antes de venir acá, ¿por qué? Porque siempre se estima que usted suba las cargas de entrenamiento, para venir a la altura, y cuando está en la altura, usted tiene que reducir, no puedes hacer mucha intensidad, sobre todo los primeros cinco días, yo creo que cuando lo viste ya subiendo allá, ya llevaba casi los 6, 7 días seguro, ya estaba, ya estaba más adaptado, existe una serie de normas impresionantes para esto, la parte fisiológica, no trabajar lo aláctico, no trabajar lo láctico, no trabajar tanto resistencia a la fuerza, sino más bien lo que es volumen, y esta gente tiene todo preparado, es que esto, esto del ciclismo, es la apropiación de la parte fisiológica, toman exámenes, cómo está subiendo el hematocrito, cómo está subiendo la hemoglobina, porque pues se necesita considerar, qué tipo de adaptaciones va a generar, y le digo una cosa, estos corredores van, una semana después del Tour Colombia, una semana en la cual bajan las cargas, y van a correr la siguiente semana, y le rinde demasiado, acuérdense cuando a la Felipe vino acá, recuerden, que es una gran temporada ese año, claro, claro, es que, profe, eso es como en el fútbol, es como en el fútbol, recuerden que cuando decían, y obviamente, ese es un tema que nunca dejará de estar, en la actividad de preparación, de los deportistas, siempre se ha dicho, que los de la situación y condición, de nivel de mar, les cuesta mucho llegar a la altura, a jugar, les decían por ejemplo, que al ir a La Paz, por ejemplo, que era mejor dos días antes y jugar, que llegar cinco días antes, porque no alcanzaban, a adaptarse a la altitud y velocidad como esas, entonces bueno, en el ciclismo también, esa explicación es muy válida, y por supuesto, profe, la última inquietud, que también por ahí, me encontré entre líneas, de algún corte de turio, tiene que ver, con que si la historia se repetirá, es decir, si el World Tour, seguirá marcando la pauta, como campeón en esta prueba, yo la verdad veo que, el recorrido final, o sea, la etapa más dura, es la del vino, obviamente, pues salir de costa, bajar hasta la, hasta la vega, y volver, pero hasta la vega no, hasta, hasta billeta casi, hasta billeta, y regresar, bueno, yo creo que es la etapa más dura, yo veo muy bien a Egan, veo muy bien a Nairo, veo a un corredor interesante, como este pescador, no sé si ahí, de pronto ya estará más en forma, veo muy bien a Carapaz, veo muy bien a Caicedo, por ese lado puede estar la carrera, porque, digámoslo así, la carrera va a estar, en esa etapa, o sea, no digamos mentira, pero la carrera va a estar en esa etapa. Sí, 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 cuestionablemente. Bueno, mañana, les quiero compartir que, desde, desde que ahora, por favor Nelson, estará la, la actividad con los compañeros, en la segunda etapa de la, 8 y 30, 8 y 30 de la mañana, exactamente, entonces, 8 y 30 de la mañana, en su agenda mañana, para que estén ustedes atentos, a la actividad, de este equipo de trabajo, con la segunda etapa, de la vuelta a Andalucía, y a las 6, nos vamos a encontrar acá, en su horario habitual, la voz del ciclismo, ciclismo en grande, con, este grupo de profesionales, y con ustedes, queridos, conciertos y los, profe, nos tenemos que marchar, porque también tengo que ir a hacer algo, importante, y decir a, usted sabe que las Guzmán molestan, demasiado a veces, hay que ir a recoger a las Guzmán, al, al centro administrativo, y tal, eh, racional, al can, imagínese usted, hasta ahora hay que salir, no, 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 hasta el can. ¿Quién me manda? Yo no, profe, ¿quién me manda? No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, un abrazo. No, 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 por usted, por usted, y sus, muy, muy importantes, y valiosas experiencias que nos comenta, profe. Querido papá, Elkin, como dice, el taller de Amalfi, tenga la amabilidad, y su runguía, mi hijo. Gracias a todos. Chemito está enfermito, y nos dicen los chemistas, que fue a un hospital, y urgencias pavillaristas, también se nos fue Luchito, pa' un compromiso se fue, y nos dejó a Carlos Julio, como el director, eh, eh. Muchas gracias, querido Elkin. Bueno, profe, querido contenturio, un abrazo. Nos encontramos mañana. Un abrazo. Un abrazo.